Porque sabemos y conocemos de música, aquí elaboramos los nuevos éxitos. Telestar Televisión presenta... La Teleprimicia de la Semana. Esencia y Juventud, Belleza y Talento. ¡De la voz que enamora tu corazón, Perú! ¡Quimón Chávez! ¡La dulce voz del amor! ¡Y que suene esa guitarrita! ¡Jorjito Maragor! ¡Oye loquito! ¡Y siempre con la garantía total! ¡Defluyó! ¡Emergintia! ¡Creatividad sin límites! ¡Emergintia! 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 Hermoso que pasó, hermoso recuerdo que un día, un amor hermoso que pasó Cuando nos juramos amarnos, diciendo te quiero, te amo Tú y yo juramos amarnos, eso fue muy cierto, ay que dolor, ay que dolor De que yo sufría no lo niego, estás perdonado mi vida De que yo sufría no lo niego, estás perdonado mi vida Por tu camino te fuiste, y yo no sabía a dónde Entonces te quedé perdida, perdida sin una esperanza Perdida sin una esperanza Hemos terminado, que pena, es muy doloroso recordar Sigue tu camino, niño el mío, buscaré a diario, olvidar Buscaré a diario, olvidar Con cariño, para te ofilar a moverme tú, en tu calma ¿Tú qué dices? Títer, me di, estudió y de tu alí ¡Zap, zap, zap, zapaterito! ¡Zap, zap, zap, zapaterito! ¡Zap, zap, zapaterito! ¡Hey! ¡Zap, zap, zapaterito! ¡Zap, zap, zapaterito!